En marzo de 2022 arrancamos un viaje por Argentina. Un país lleno de contrastes, culturas y controversias. Luego de una rápida recorrida por el norte del país y un paso bajo lluvia e inundación por el Néa Argentino, llegamos a la Patagonia. Una de las regiones que más teníamos anhelo de conocer. Nuestro recorrido por Argentina siempre estuvo planeado por los extremos. La idea era bajar por la ruta 3 hacia Ushuaia y luego subir por la ruta 40 nuevamente hacia el norte. Cuando encaras un proyecto a largo plazo, como es nuestro caso, uno siempre más o menos maneja las expectativas de acuerdo a qué vas a encontrar en un lugar u otro. Si bien Argentina es hermosa y llena de contrastes, muchas veces ya habíamos escuchado, incluso de otros viajeros, que nos decían, guarda que la ruta 3 no es gran cosa, no hay mucha cosa linda para ver. Lo lindo está sobre la ruta 40. Es más, muchos nos recomendaban que en la ruta 3 pasemos medio rápido, medio rapidón. Ya que no había mucho que hacer. Y la ruta 40 reúne muchos de los paisajes más lindos de Argentina, jamás estarían desacuerdo. Pero luego de hacer más de 3.000 kilómetros por el litoral patagónico y haber entrado y conocido numerosos paisajes sobre la ruta 3, lo de que el litoral por la ruta 3 no es gran cosa, lamento, pero estoy en un rotundo desacuerdo. Y si vos también habías escuchado algo así, o si siempre que planeas tus vacaciones por Argentina estás pensando en la ruta 40, vení conmigo, vení conmigo hasta el final del video capaz que te haga cambiar de idea. Y además, te agregué un montón de lugares en tu itinerario. ¡Vamos! Nuestra jornada aventureros arrancó en El Cóndor, a pocos kilómetros de Vietman, la capital de la provincia de Río Negro. Allí nos juntamos con unos amigos para hacer un trayecto de 150 kilómetros de ripio paralelos a la ruta 3. Luego de pocos kilómetros, ya nos topamos con lo majestuoso que era ese lugar. Nos impactó tanto que decidimos pasar la noche allí después de haber hecho, no sé, 30 kilómetros. Ponele, ni sé si llegamos. Creo que vamos a pasar la noche acá. Se llama Bahía de la Rosa. Ahí están los chicos. Lo bueno es que acá hay una zona que es dura, piedra se nota que es una zona bastante dura, digamos. Entonces podemos pasar ahí. Veremos de estacionar seguramente. Capaz que coloquemos así. Hay algunos arbolitos que por ahí nos podrían proteger un poco. No son grandes, pero bueno, algo ya ayuda. Y esa zona es hermosa. Una bahía tremenda. Ahora vemos si podemos levantar el dron y hacemos algunas tomas. Pero miren qué lindo lugar. Claro, como no todo es perfecto, el viento siempre está. Pero bueno, no se puede todo, mis amigos. No se puede todo. De todas formas, ni por un minuto saca el encanto del lugar. ¿Sabían ustedes que hay un pueblo allí? Lejos de todo. Acá por lo que se ve hay como un hotel con las cabañitas esas. Linda, linda la vista. Miren lo que son las dunas esas. ¡Qué locura! Hay incluso un campo de apuestas. Vamos a hacer una apuesta acá con Mika. A ver quién llega primero arriba de la duna. Solo para aclarar, yo fui el que gané. Ya a pocos kilómetros del final del Camino Enripado, por volver a nuestra ruta principal, nos topamos con una de las postales más importantes del Camino de la Costa. Yo diría que fue la que abrió con la ave de oro el inicio de nuestra gran aventura por todo el litoral patagónico. ¡Suscríbete al canal! Luego de descansar un par de días en San Antonio del Este, llegamos a Las Grutas, la playa más visitada de Argentina. Si bien que como era fuera de temporada, estaba prácticamente vacía. Vean, todas esas casas, ahí hay hoteles y todo más. La mayoría están como en la parrilla de esa hora, cerrada. Obviamente, fuera de temporada, por lo que se ve acá, el movimiento prácticamente desaparece. Dicen que en temporada hay tanta gente porque por sus costas pasa una corriente de agua caliente. Claro, yo ya estaba ahí, así que tuve que averiguar. La posibilidad que me arrepiente de sacar bastante grande. Vamos a probar. ¡Hijo de p***! ¡Está fría la ponte! ¡Está gran p***, p***! ¡Está fría la p***! ¡Está fría la p***! ¡Está fría la p***! Está más frío lo que parece, la gran puta, espero que mi metabolismo funciona el travesse más rápido con esto. Creo que deberían avisar que lo de caliente es solo en temporada, en el camino a Puerto Madrid estuvimos rompiendo récords, bueno por primera vez teníamos el viento a favor, lo bueno de viajar con un viento así es que el consumo se vino súper abajo porque prácticamente el viento nos lleva, como el viento está a favor es el consumo más bajo que tuvimos desde la historia. Una vez que estábamos allí fuimos a lo que veníamos a avistar ballenas, estábamos en el final de la temporada así que la posibilidad de verlas empezaron a bajar. Acá paramos un poquito mis amigos al lado del camino, vamos a ir a la playa porque parece que las ballenas están acá, o hay una ballena acá, vimos de lejos que saltaba para arriba así, a ver si logramos agarrarla. Dale que la ballena se va. Agarra, 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 te voy a matar. No creo que se pueda transmitir mis amigos la inmensidad y la intensidad que es de un animal tan grande, tan cerquita, mi cámara no es buena para eso, no va a captar eso, pero créanme que es una total locura. Ya sé, ya sé, no se ve gran cosa en mi vídeo, pero es lo que hay mis amigos, es lo que hay. Para compensar les dejo las imágenes que hicimos a pocos kilómetros de allí. De Madrid seguimos a Gaiman, una ciudad marcada por la cultura inglesa. Repletas de historias y sabores, allí en ese lugar lleno de contrastes nos sentimos, yo diría, atrapados. No sé si fue por los paisajes, la historia, los campos de cultivo, o si porque literalmente quedamos encerrados adentro de un parque paleontológico. Cada cosa nos pasa, mis amigos, cada cosa nos pasa. Miren, ahí les voy a contar. Más abajo allá, donde está el vehículo ese, capaz que se vea un poquito, hay una tranquera y entra y parece que acá hay una cantera o algo así. Nosotros cuando salimos del parque, fuimos y vimos y quisimos entrar al fondo, porque bueno, queríamos ver qué onda. O sea, el camino está súper bien, todo, queríamos ver si había alguna cosa acá, porque acá todavía sigue siendo el parque. O sea, como el camino estaba tan lindo, resolvimos entrar. La cuestión es que entramos, estuvimos ahí, paramos un ratito. Cuando quisimos salir, estaba cerrada la tranquera. Estaba cerrada la tranquera y tiene un candado así grandote. Por suerte y como evidentemente les iba a costar caro alimentarnos si nos dejaban encerrados, al rato nos vinieron a rescatar. Llegamos a esa salvación, mis amigos. Al final vino más rápido que pensamos, estuvimos media hora encerrados, así que no pasó nada. Suerte súper amable del muchacho también, era el que estaba haciendo guardia. Dijo que pasa nada, así que seguimos nomás. El siguiente destino fue de pura casualidad. ¿Saben ese amigo de un amigo? ¿Ustedes conocen la historia? Bueno, él fue el que nos recomendó ir. Y como para el trabajo no tanto, pero para los viajes somos buenos, fuimos a averiguar. Qué locura, mis amigos, qué locura. Esas cosas que te dan los viajes, no hay cómo explicarlos. Dique a Meguino, mis amigos. Un oasis en el medio del desierto. Ya sé que lo digo bastante, pero hijo de chula. Qué lindo lugar. Yo no me dejo de sorprender lo majestuoso que es ese lugar. Lo dije unas diez veces ya, pero realmente es muy lindo. Miren eso. ¿Ven los patitos? Miren eso. 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 ¿Se acuerdan de la historia esa de que sobre la ruta 3 no hay gran cosa? Muchos lo dicen debido a que existe un tramo que está entre Trelew y Comodoro Rivadavia de casi 500 kilómetros donde no hay mucho más que baja vegetación y mucho viento o al menos era eso lo que nos decía Aparamos un poquito mis amigos al costado de la ruta Miren lo que es esa recta interminable hace más o menos una hora y media por ahí que estamos interminable y en los dos lados la única cosa que hay es bueno, esa vegetación chiquita La mayor parte del trayecto, encima agarramos viento en contra así que el consumo del Sprinter está 11-12 litros Pero lo que la mayoría ignoran es que a mitad de camino y entrando apenas 70 kilómetros rumbo al mar está uno de los lugares más interesantes de toda esa zona Ahora hemos acalado el camino para hacer el mate Ahí la ruta se va para allá Aquí es la que vamos a agarrar ahora Nos vamos a desviar de la ruta principal, digamos 70 kilómetros adentro Y acá hay una extracción de servicio por lo que se ve porque está totalmente abandonado todo Todos nos advertía que tenía que venir sí o sí con el tanque lleno lleno porque no hay combustible en todo el camino Son de Comodoro a Trelew, creo que algo de 400 kilómetros Se me fue la gorra Hija de chula Cuando digo que hay viento acá, ya saben por qué Uy, ahora me van a ver despeinado, boludo Ustedes que están acostumbrados a verme siempre peinadito Bueno, no me acuerdo qué es lo que estábamos contando Ah, aquí son más o menos 400, 400 y pico de kilómetros Así que tenías que salir con el tanque lleno Y más nosotros, por ejemplo, ahora que hacemos 70 más Para el fondo 70 palabras o más 140 Lo llaman la capital del salmón Es uno de esos lugares que te vas para quedarte, no sé Un día y te das cuenta y te quedaste una semana Porque realmente vale mucho la pena Allí en una de las cosas más bellas que habíamos visto hasta el momento También hubo lugar a primeras experiencias Estamos acá disfrutando ya del buen mate Y hoy el día promete, ¿eh? Hoy el día promete ¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? Voy a ver pingüinitos Todavía te dirías eso Realmente desde que entras a Patagonia Ya empieza a haber zonas donde hay pingüinos Pero todavía no lo hemos visto Porque no queríamos pagar Esa era un poco la verdad Porque de acá a 30, 40 kilómetros para arriba No, mucho más Bueno, 30 kilómetros para nosotros Son como 200 kilómetros realmente, muchísimo Está Punta Tombo Que bueno, es la mayor colonia de pingüines de toda América Latina O sea, de todo el mundo prácticamente De pingüinos de Magallanes Bueno, algo así Pero hay que pagar allá Así que no fuimos Porque sabíamos Realmente no es tanto por el tema de pagar Porque obviamente cuando es ocasiones así especiales Uno hace el esfuerzo Pero bueno, acá sabíamos que era gratis Y parece que está mucho mejor Amigos nos contaron que acá está mejor que allá Así que vamos a prepararnos acá para salir Y nos vamos a conocer los pingüines Fue en ese camino aventureros Que surgió todo lo que veníamos charlando hasta el momento Fue aquí donde me hizo un clic en la cabeza Y es prácticamente la razón de ser de ese video Sinceramente mis amigos Tengo que hacer una confesión Ustedes también seguramente escucharon de muchos viajeros Y mucha gente que dice Que realmente la parte hermosa de Argentina Es la parte que está contra la cordillera Y que acá no hay gran cosa Y nosotros veníamos con esa idea Obviamente vamos por el litoral Pero no es gran cosa Obviamente que la parte de la cordillera Es una maravilla total Porque no hay sin igual Pero ese lugar O esos lugares Que estamos agarrando últimamente acá Miren el lugar Donde estamos pasando ahora Miren el lugar Miren el lugar Después de pasarnos vamos a ver unas 8 capas de protector solar porque el sol está zarpado la radiación que hay acá Bueno, vamos a recorrer un poquito Acá tengo pasando, vean, eso acá se nota que son los nidos de los pingüinos Qué loco, mirá cómo hacen Qué locura que podés llegar tan cerquita de los pingüinos Una locura eso acá mis amigos, no tienen ni idea Encima lo mejor de todo es gratis No, creo que se ve en la cámara Pero lo fantástico es que los guanacos viven junto con los pingüinos Entonces tenés el pingüino y el guanaco al lado Y ya que estábamos en Camarones y para hacerle honor al lugar, salió incluso una paella Está caliente Muy rico, ¿eh? Podría cocinar más veces, no me quejaría Pero saben la regla acá, ellos dicen que no está rico y van a ir a dormir afuera Y miren, acá afuera está frío, estamos en Patagonia No fue gran cosa, pero como había hambre no quedó nada Ah, eso sí, lo comimos con un paisaje increíble De vuelta a la ruta 3, llegamos a Comodoro La ciudad del petróleo y del viento Lo que si bien es cierto, también hay que recordar que en toda Patagonia Argentina hay mucho viento Comodoro, mis amigos, una ciudad grande Parece que son más de 400.000 habitantes Así que la ciudad más grande de Chubut Incluso muchos dicen que, bueno, la capital de Chubut debería ser acá Pero está bueno un poco que no sea siempre en la ciudad más grande de la provincia A mí me parece muy bien descentralizar un poco Para conocer los alrededores nos fuimos a Sarmien A unos cuantos kilómetros ahí de Comodoro El objetivo era conocer los bosques petrificados Y así fue Wow, miren eso acá Qué lugar de otro mundo parece Para poner un poquito en contexto Ustedes saben que yo no soy muy buen historiador Pero voy a tratar de explicarle un poquito Lo que vamos a ver son bosques de años y años y años, digamos Antes cuando todavía el mar iba y venía y yo venía Eso era un bosque subtropical Así que esos troncos son de la época de los dinosaurios Quedaron y como acá era un ambiente tan seco Quedaron petrificados Qué locura eso acá, mis amigos Puede parecer medio que es solamente un pedazo de palo tirado Pero piensen que acá, miren cómo es el clima No hay nada Pensaba que eso acá antes era un bosque Y realmente quedaron como piedras Porque es una piedra Eso acá un día de sol sin viento Un espectáculo Acá terminó el recorrido hasta acá Pero es que tenemos que dar la vuelta Evidentemente, como que en la época que Luciano llegaba acá Venía y llevaba los troncos Arrastraba los troncos Y bueno, se quedaron ahí tirados Miren arriba allá del cerro Acá Qué locura Y eso acá era pantano El suelo recuerda un poco incluso A los suelos pantanosos Ay, no sé si me van a escuchar El viento está impresionante Un consejo Vengan cuando hay sol Y que el pronóstico diga que el viento no va a estar fuerte Porque le saca un poco el encanto del lugar Allá estamos de camino de regreso Lo más loco de esos lugares Es que hay muy poca información Digamos, nadie lo conoce realmente La mayoría de los viajeros no llegan a esos lugares Es más, acá a horas de casualidad Había creo que una excursión De algunas personas Pero los demás Nosotros nomás que venimos Por ahí justo agarró un día Que haya menos viento Supongo que sea más lindo todavía Pero bueno Tampoco que estaba complicado 90 km por hora Ya es Vientito Poca cosa Una brisa del mar A la vuelta Luego de que nos pare Un par de veces El corazón Adentro de un supermercado Viendo los precios Fuimos a dar Un tan merecido baño En nuestra casita Fin y a cabo Se la merecía Y mucho Miren el estado de la Sprint Mis amigos Está Súper sucia Por todo lado Así que Incluso los vidrios No sé si se va a ver Bueno y queremos probar algo Que realmente He visto mucho acá Estamos parados enfrente Que es el autolavado Parece que voy a pagar la ficha Y voy mismo lavar Así que vamos a probar Un poco Cómo funciona Acá compré mis amigos Miren Vas y compras la ficha Y bueno Y acá está la máquina Digamos Entonces voy a colocar la ficha Y accionar Cuál es el problema Que voy a tener Vale 700 pesos la ficha O sea más o menos Me dijo que con 3 fichas Yo lavaría Son 2100 pesos Y tenés como que un lavado Pre-lavado Cepillo Todo más Así que Vamos probando Creo que Quede espectacular Porque no soy un profesional En el lavado Pero mejor es lo que está seguro Vamos probar acá Cómo funciona A ver Espectacular Sí Vamos Cuidate por estar En dos minutos O sea Disculpame Ya Casi Casi Por unos 5 o 6 años Ya hice ejercicio Eso acá Es algo que solo funciona Con el tipo de suelo Que hay acá Emisiones Que robé Que saques en dos minutos Toda la mugre Con un cepillo Imposible Ahí vale la pena Ser rápido Se supone que ahora Tengo que enjuagarle No más No está muy limpia Pero bueno Lo peor de hacer eso No le puede culpa A nadie Porque vos te la van La siguiente parada Ya fue en la provincia De Santa Cruz La más grande Y extensa De Argentina El comandante Piedra Buena Tuvimos el primer contacto Con el río Santa Cruz Yo creo Y a mi parecer Uno de los más bellos De la región Lástima el viento Que bueno Es Patagonia Mis queridos No hay mucho que hacer Pero vean Que lugar fantástico Miren lo que es El color del agua Encima es agua dulce Mis amigos No hay agua salada Se nota que es una laguna Realmente que hay acá Miren lo que es Miren lo que es Una ciudad que gira Alrededor del servicio militar Pero que deslumbra Y mucho Con sus paisajes Acá paramos un poquito Aventurieros Porque queremos Y una pingüinera Que hay acá Es como un puerto Entonces Tienen que dejar La camioneta fuera Y parece que Me hay que ir caminando Parece que son Dos kilómetros y medio Desde acá hasta allá Antes Se iba con Con auto Se podía llegar más cerca Pero bueno Parece que después Tengo que habilitaron El puerto nuevamente Ahora no se puede más Vamos literalmente Dando vuelta Por el puerto Hay muchos carteles Que dicen que había Que consultar la marea Nosotros estuvimos Viendo eso Pero porque Como que vas rodeando El mar Y ahora está en el punto Más bajo A la una Es el punto más alto O sea Está subiendo No es el mejor momento Para ir Pero a lo sumo Tendremos que quedarnos Allá Y esperar que baje Nuevo para volver Hace una media hora Por ahí Aventurieros Que estamos caminando Acá Bordeando el mar Y vean Cómo se nota Hasta dónde llega La marea Cuando sube Por acá Se nota Así que Aunque si podemos llegar Volver Sino donde Espera que baje Realmente Porque encima acá Hay un Caneadón Parece que llegamos Aventurieros Dónde están ellos Al menos Hay algunos Corriendo Acá para adelante Vean Aventurieros Cómo se nota Rumbo a Río Gallegos, paramos en Monte León, un parque que cuenta su historia por sí solo. Acá venimos aventurero, entramos en el parque, y bueno, acá hay un galpón, porque ese parque era una antigua estancia, obviamente, acá eran todas estancias grandes, y acá se hacía esquila, entonces la esquila de la oveja es sacar la lana de la oveja, para la gente que no entiende, o que no sabe. Bueno, y acá se hacía desde 1914, algo así, así que estamos recorriendo un poquito, está lindo, nosotros nunca habíamos venido a un lugar así, que hacían eso, digamos, así que está interesante. Vean mis amigos, esa acá era la balanza, hijo de chula, seguramente colocaban acá la lana, y con eso acá, miren, están los distintos tipos de kilos, acá hay uno de 200, vale 700 gramos, no creo que sea 200 kilos. Habría que ver qué unidad usaban también, entonces se van colocando. Música 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 A la pucha, acá empezamos a bajar unos cerros, que parece que llegaron misiones. Música Música Y si es lo que da como ahorita así. Y obviamente no. Tamaño de las criaturas. Ustedes observando un poquito aventureros, van a ver que los cerros son mucho más verdes acá, y eso es porque como es un parque, evidentemente ya no hay ovejas, entonces no hay sobre pastoreo. Entonces, como que crece más vegetación, y es mucho más verde también. Música Música No sé si me van a escuchar, o lo van a ver. Pero se supone que se llama Parque Monte León, porque por acá, allá en el fondo, acá, eso acá, se supone que se parece a la cabeza de un león. Y realmente de lejos tiene una forma parecida, no sé si un león, o un gatito. Música Vean que loco eso acá, mis amigos. Eso acá es una caldera, que antes usaban para derretir la grasa los lobos marinos. Como vieron hace poquito, acá hay un montón de aposadores, creo que tres o cuatro aposadores de lobos marinos. Y bueno, usaban la caldera como para derretir la grasa, imagínense ustedes. Música Y adelante está la isla. No se puede llegar muy cerca, porque es peligro. Y acá parece que había un puente. Vean, quedaron las estructuras. Del puente que se iba a la isla. Música 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 Ya en Río Gallegos, nos pusimos en campaña para pasar nuestra primera frontera. Después de cocinar todo lo que teníamos de carne y verduras, y de una última paradita en una laguna, encaramos rumbo a Chile. Música 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 Está liso el trámite acá también, simples como el otro, migraciones, aduana, pero ahora aprecha que pasamos al lugar donde te revisan. A ver si nos van a sacar algo, ¿no? Espero que no, pero bueno, nos preparamos para eso, pero veremos. Música Buen día, caballero, ¿cómo le va? ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, chiquita, todo tranquilo, ¿qué necesita todo? Ya te paso. Sí, no, fruta no, fruta y eso no. Adelante, 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 adelante. Buen día. Buen día. Sí, por favor, adelante, adelante, ya le abro los cuatro puertas. ¿Ese acá también necesita? Espera. Ah, bueno. Música Equivocándose aprende, mis amigos, nos habíamos olvidado de hacer un trámite, un trámite, o sea, la parte del SAC, que es el trámite, agrícola, ganadero, así que es donde voy a declarar, mostrar la declaración jurada, la que ya hicimos, y todo más. Así que ahora nos van a revisar. Música Bueno, mis amigos, ahora sí, oficialmente, ya estamos legalmente en Chile, por al menos por algunos kilómetros, después vamos a salir de nuevo. Y... Ah, súper amable, ¿eh? Súper amable. Sí, uno siempre... lo que yo siempre digo, siempre recomiendo, uno siempre... cuando ya recibís con una sonrisa y ya tratar de mostrarle todo, porque además nosotros no estuvimos preparando lo mismo para pasar, como las otras veces. Así que... sin ningún problema, por suerte. Después de pocos kilómetros fuera de la ruta 3, en territorio chileno, llegamos al Estrecho de Magallanes, para poder así pasar a Tierra del Fuego, nuestro gran objetivo. Acá llegamos, aventureros. Parece que... estimo que la... la barca está yendo, está volviendo, no sé. Ahí voy a bajar, averiguar un poquito, ver cómo funciona. Ahí bajé, me dicen que... como yo saqué el boleto por internet, ya tengo el QR, me dice que tengo que esperar nomás cuando venga el barco, que baje todo, después cuando lo habilitan, ya subo directo al barco y allá adentro muestro el boleto. Así que buenísimo. Vamos a subir a Río Aventurell, parece que se puede ver de arriba. Allá abajo quedan las camionetas, bastante vacía, eh. Pensé que iba a haber más gente. Vamos bien arriba, mi amor. Estamos malleados. Ay, está frío. Primer cruce, mis amigos, estamos llegando a nuestro primer gran destino. A pesar que estamos tan cerca de Ushuaia, mis amigos, y estar en un lugar tan incógnito, porque no es nada menos que el Estrecho de Magallanes, mi amor. El día está bastante calmo, el agua también. Bastante rápido el trámite acá, eh. Ya estamos a full. Cuando volvimos a ingresar a la Argentina, retomamos nuestra querida Ruta 3, para poder así hacer nuestros últimos kilómetros de esta gran aventura. Ahora, en Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Y una de las más interesantes, ya que alberga uno de los puntos más buscados por los viajeros. El famoso fin del mundo. Pero no nos adelantemos, porque además de Ushuaia, Tierra del Fuego tiene dos ciudades más. Río Grande, la más poblada de la isla, con una gran actividad industrial. Y Toluí, la más pequeña, y la puerta de entrada a la cordillera. Todavía no llegamos a Ushuaia, mis amigos, pero miren cómo nos reciben los paisajes. Vean lo que es este lugar. Tierra del Fuego 40, 50 kilómetros por ahí para llegar a Ushuaia. Pero bueno, solo una y media ya, y queríamos cocinar algo. Entonces venimos, vimos en el GPS que había un lugar de fogones cerca de un lago. Así que entramos, un camino bien feo. Bien feo. No sé, habremos hecho dos mil metros por ahí. ¿Qué voy a cocinar, mi amor? Voy a calentar un poco de la carne que había preparado en Gallegos. Y arroz. Algo rápido. Nosotros estuvimos preparando toda la carne que teníamos en el freezer. Tuvimos que cocinar todo. Así que ahora rapidito. Colocar la carne, nomás un poquito de arroz. Con un paisaje así, convengamos que es mejor. ¡Gracias! 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 ¿Saben ese gustito de misión cumplida? Bueno, es más o menos lo que sentís cuando llegas a Ushuaia. ¡Uhú! Llegamos, mis amigos. Uno de los puntos más emblemáticos del... Australis, digamos el punto más emblemático astral. Estamos en la punta de entrada, o la puerta de entrada a Ushuaia. Una vez allí, cosas que hacer y lugares que visitar sobran aventureros. Entre las más famosas, Laguna Esmeralda, Estancia Túnel, Laguna del Caminante y, obviamente, el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí, nuestra aventura por la Ruta 3 está a punto de terminar. Ya que adentro del parque están los últimos kilómetros de nuestra querida Ruta 3. Pero antes necesitábamos hacer una última parada. Ya estamos casi, casi por parar de recorrer hoy. Por suerte, porque se empezó a nublar y empezó a quedar feo. Pero antes queríamos visitar un punto que es bastante incógnito acá en el Parque Nacional. Que es el Correo del Fin del Mundo. Este acá es la última sucursal de correo. Correo, o sea, la sucursal más austral del correo argentino en Argentina, valga la redundancia. Así que es un punto bastante incógnito. Incluso de acá se pueden mandar postales a todo el mundo y que llegan supuestamente. No sé cómo hará porque ahora está cerrado. Y la descripción también es bastante... Me parece lindo que el horario también es bastante clave. Y dice también marcado el horario acá. Ya que como ven acá está lleno de stickers. Todo el mundo coloca el suyo. Nosotros obviamente vamos a colocar también. Para serles franco, el que tenemos no es muy bueno. Se despinta a los 3 días. Pero bueno, por 3 días va a haber un sticker del Mundo con el Mate. Del Correo del Fin del Mundo. ¡Vamos! ¡Eso! Todo dura mucho, pero la intención es la que vale. Luego llegó el punto más austral en la Ruta 3. El famoso fin del mundo. El final de la Ruta 3. La que empezamos ya en Buenos Aires, que venimos bajando. Acá es el último lugar donde puedes llegar vía terrestre, digamos, por auto o por lo que sea. Así que literalmente estamos en el final del mundo. Aquí en la Bahía La Pataya concluimos nuestra jornada por una ruta que empezamos con expectativas bajas. Y terminamos fascinados. Y si a vos también te ha sorprendido, al menos por un instante, los paisajes y aventuras que en este video te he mostrado, siento que mi misión se ha cumplido. Espero que me regales tu me gusta y tu suscripción. Ojalá que compartas con algún amigo u otro ser querido para que también puedas disfrutar de esa aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!